Hola Guerrero Z, soy Frank, bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy les traigo otro video y es otro video de Summons Fueron los Summons que hice con 300 piedras, 3 LR asegurados y mucha diversión Bueno, son esos y aparte algunos de los tickets del séptimo aniversario Que me sorprendió, la verdad, me sorprendió, me sorprendió Soy muy sorprendido con mis Summons de este año, honestamente Si por ahí me escuchan como hablar un poco raro, así como que se me abarren las palabras o algo No es la velocidad Espero lo disfruten, vamos a verlo Vamos a ver, 1, 2, 3 Vamos a ver Vamos a ver Venga, 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 v inglés güey, no sé qué me está haciendo amigo mío yo también es la madre bien caminito, caminito por el señor Baby Vegeta ok, un LR ah, la Support Memories necesitas ponerlas cuando vas a entrar a un stage abajo, le picas y te parecen las Memories que tienes, le picas a una y dependiendo de lo que haga se activa o no se activa y ya que la activas ya te deja te lo cuenta sangriano mierda, venga, 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 otro otro chingón, es el MQ dije chingón, otro chingón ya 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 estamos en summons de 300 piedras a 77 personajes un LR, ya me salió un B y Like that que me faltan caminos y lo cual es a bien, pero seguimos buscando mejores personajes pero que pasó acá el aniversario el 7 de julio y después la putísima mierda madre wey ya un puto es ser que me sirva wey un lr nuevo en un way pero para el juego así que mi puta suerte wey para los personajes no se acabó el puto perdísima madre wey y se te dame la suerte ya se wey na wey como vergamos wey no tengo rainbow cuando tiene que salir 77 Venga, es la flautita La flautita No están los pinches 3 LRs, wey Bien, wey, ese bueno lo tengo Bien, flautita Flautita por the wind Camino, 2 LR seguidos, ven ahí Bien No lo tengo, 3 LR seguidos 4 LRs en total Bien Bien llevo, bien 4 LRs Y 2 que no tengo, wey Bien ahí, ahhh A ver A ver que dice ICH, creo que todo mal Ese Goku no lo tengo, wey Este Goku es de Goku me muero, no? Este Goku no lo tengo, wey Bien, bien, nice A ver, otra ICH, viene tronco zonai, viene tronco zonai, que es eso? En este tipo de somas que significa tronco zonai que es No, es que era ese wey Yo era ese wey que dolor de huevos Porque hueva Yo lo tengo y que horror Creo que si No mami, y sin flautita, wey Wey, pero es que no quiero que la suerte se me vaya con esas mamadas, wey Porque Wey, no, wey Pero es que si, si, si Si no me salen los bitches Banners, wey Porque me está saliendo buena suerte en estas mamadas, wey Pero me voy a sentir muy mal, wey Muy mal, wey A ver, otro A ver que pasa Ya, pura basura, pura basura, pura basura, wey Ya, pura basura, wey Chica de chica Wey, ese Goku hit, wey Wey, tres LRs que no tenía O sea, la verdad es que está muy bien, wey Pura basura Bien, bien, pura basura, pura basura Pura basura para que A ver otro Viene Wey, viene... Nada, nada, eso no es nada Eso no es nada Nada, nada, nada Creo que me sirve esa vida, de hecho Creo que sí me sirve ¿Se dan tres LRs con esos tickets? ¿Cuatro LRs con los tickets? No, no, con esos tickets No, uno, uno No, uno, uno, uno Goku hit Goku hit Por lo único LR que me salió Pero antes de él Me salió el Goku Miguel el corazón Que no tenía A ver, otro Chau de inicio, wey Ay, Rainbow, ok Esto está con la toda la mala suerte Que tengo para conseguir trabajo Para toda la buena suerte en el juego, wey Está bien También vale, también vale Vamos a quedarnos en 50 tantitos Goku solo Eso es nada Es pura basura La huevo Yo le dije Pura basura Tampoco aplica Eh, no me sirve Ajá Ok Último De hoy No, no me sirve Eh, no me sirve De hecho 57 Vamos a ganar en 50 No más Ok Nuevo fusión Ven ahí Si es un problema Aquí empezó todo mi problema Con los amantes Si les gustó el video Denle like Suscribanse al canal Comenten y compartan Díganme a ustedes Que tal les fue En el summon de 300 piedras Ya viene De los 77 tickets Y ya esperemos próximamente Ya para el segundo Segunda parte del aniversario Vamos a ver que otro LR Que otros LR Nos tocan Aquí en los summons De los tickets Y vamos a ver Como nos va Si les fue bien Déjamelo aquí abajo En los comentarios Si no les hicieron Porque les faltaban piedras También déjamelo acá abajo En los comentarios Escríbeme lo que quieran Y eso sería todo muchachos Cuídense mucho Nos vemos próximamente Y nunca Dejen de levantar sus manos Para darle su energía A Goku ¡Gracias! 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 ¡Gracias!